Solamente supe darte amor, y no lo cuidaste bien Mil razones, mil explicaciones, muy parecidas en distintas ocasiones Mil locuras cometí por ti Sin importar que yo perdí el tiempo para mí Mil razones, mil explicaciones, nunca solucioné Sincero, que le diste prioridad a tus sueños sin mirar Que a tu lado estaba yo, cansado de esperar Y de siempre postergar, mis ideas de a dos con vos Y ahora tengo que dejar Dejar De volar Sabiendo lo difícil que va a ser continuar Igual Tengo clave en que No eres imprescindible No eres imprescindible No eres imprescindible Y la vida sigue yo Y eso es vivo Y ya sabes, ¿no? Tu se melodía Tu se melodía Urban Record Algo propio, algo nuevo Y realmente ¡Vamos! Y no lo perdiste, tu vs. Solo fui desayuno Be not Y no lo cuidaste bien Mil razones, mil explicaciones Muy parecidas en distintas ocasiones Mil locuras cometí por ti Sin importar que yo perdí el tiempo para mí Mil razones, mil explicaciones Nunca soluciones Sin seré que le diste prioridad A tus sueños sin mirar Y a tu lado estaba yo Cansado de esperar Y de siempre postergar Mis ideas de a dos con vos Y ahora tengo que dejar Dejar de volar Sabiendo lo difícil que va a ser continuar Igual Tengo clave que No eres imprescindible No eres imprescindible Y la vida sigue yo Y eso es vivo Urban Record Y ya sabes ¿no? Dice melodía Dice melodía Dice melodía Dice melodía Dice melodía Dice melodía Dice credits Diceiest